hola qué tal hermosuras espero que se la estén pasando muy bien este año 2014 principios del año 2014 y bueno aquí estoy de vuelta haciendo un vídeo otro vídeo está aburrida ustedes como saben siempre trato de buscar la forma de hacer vídeos para ustedes y este y pues ahorita este se me dio que está aburrida y estaba viendo hoy que hay en youtube en este qué está pasando en youtube y yo sé que outfits y todo pero todavía de outfits no tengo ropa nueva y como que yo todavía esto de outfits estoy aprendiendo de ustedes así que yo todavía no estoy lista para hacer como outfits todavía aunque ya he hecho pocos pero no a mí como que eso y el maquillaje no se me da así que yo cumplo con hacer como que tags y bueno ahora les traigo este chat que es de año nuevo 2014 que lo vi en una chica y este pues me decidí hacerlo porque les digo quería hacer un vídeo y no hay nada de qué o de qué hacerlo entonces me parece un vídeo ideal para ahorita que estamos en el 2014 y bueno voy a empezar con las preguntas la primera dice mencionar una tradición que tengas la tradición que que hacemos en el año nuevo pues básicamente son las 12 uvas con cada deseo que tú desees que se te cumplan en el 2014 pues es cada uva y la maleta también para muchos viajes sales corriendo afuera con una maleta a qué otra tradición tenemos se me hace que esas son dos traducciones que tenemos más más la de las uvas es más este como que se escucha más es más tradicional entre los entre nosotros los hispanos entonces esa sería la tradición número 2 que harás este año este año nuevo bueno este año me la pasé aquí con mi papá y la familia de mi papá me tocó trabajar ese día salí hasta las casi 10 de la noche pues ya básicamente pues estamos llegamos a la casa de mi tía y cenamos y estuvimos allí un rato y todo y pues ya me tuve que dormir de día temprano otra vez como la hora nos venimos porque al otro día empezaba a trabajar a las seis y media de la mañana así que ese fue mi año nuevo número 3 comida y bebida favorita de este año mi comida favorita yo diría que es el mole rojo que hace mamá un delicioso y la bebida sería mi cuñada estuvo haciendo piñas coladas buenísimas y también mi sobrina ahora que fui a méxico en octubre también las hizo para el bautizo de mi a dejado también piña coladas buenísimas así que esa esa sería mi medida de este año favorita sería la piña colada deliciosa película serie o novela de este año o libros película acabo de ver ahorita una de la familia millers que es comedia y está muy divertida se las recomiendo si no la han visto está en ratbox y a novela acabo de empezar una novela nueva en univision se me hace no estoy segura cómo se llama pero si ahorita encuentro el nombre del ese se los dejo acá abajo en la barrita de descripción y el libro que estoy leyendo que por supuesto chicas no he acabado de leer nada más me hago la loca y lo tengo aquí en el aire porque mi esposo me lo bajó fue el de jenny ribera el de jenny ribera fue en el 2013 lo acabé de leer y todavía me falta el de 50 sombras de grey que estoy en la página 27 así que no se alcanza a ver las letritas y todavía no acabo hay veces que lo acabo de leer y no le entiendo y vuelvo a regresar a leerlo así que ese libro está interesante pero si tengo a veces que volver y todo y bueno ahorita mi ipad también no está funcionando muy bien no está cargando muy bien no sé qué le pasa y voy a tener que llevarla a poso sí aunque un cambio de tema ese sería el libro y la película que les dije novela también Número 5 canción favorita de este año no tengo he estado escuchando mucho en mi pandora música en inglés pop rock de todo yo acostumbro de todo no nada más escucho una canción o así entonces este variada variada música número 6 propósito del año que cumpliste del 2013 sería estar con mi familia este año esta navidad este año nuevo estar aquí simplemente el estar en familia el estar aquí en chicago con toda mi familia de nuevo después de ocho años chicas y ocho años ocho larísimos años que para mí fueron eternidad que ahorita no siento cómo se me fue el tiempo pero sí que se me fue el tiempo ocho años así de volada pasaron pero pues aquí estamos de vuelta con todas toda mi familia y muy contenta de estar aquí y pues si ese sería un propósito del año que cumplí en el 2013 7 cuál fue el evento más significado para ti el año más significado para mí hay varios fue el nacimiento de mi sobrina que cuando yo llegué en julio ella había nacido junio perdón junio ella nació el día anterior bueno yo ya venía en camino entonces nació el cumpleaños de mi mamá el mío y simplemente el estar como les vuelvo a decir estar aquí eso significa mucho para mí y todos los cumpleaños de todos los familiares es lo mejor que me está pasando este año pasado entonces todo eso fue pero lo de mi sobrina fue algo hermoso porque yo anhelaba estar en uno de mis sobrinos sobrinas este nacimiento y no se me ha hecho así que pues con ella está chiquita tiene ahorita siete meses pero de perdida la canse de ver chiquita y ahorita pues cada mes la veo y si no pues mi hermana me manda fotos en mi celular y pues la estoy viendo bueno chicas y la última pregunta dice que te emociona el 2014 sueño lograr muchísimas cosas y ustedes ya saben cuál es una de ellas que es que para embarazada que ese es uno de mis anhelos no sé si se me cumpla no sé si se me cumpla pero es una de mis cosas y pues pidiéndole mi madrecita chula que me ayude en este deseo y pues sí chicas este ha sido ese chai 2014 así que espero que si si ustedes les gustaba que lo hagan y nos vemos en el próximo video las quiero y y y y